Las Cortes Office Solution. Somos especialistas en venta de mobiliario, material de oficina e informática. Todo lo que necesite lo encontrará en nuestras instalaciones del polígono Río San Pedro, en nuestra tienda de regalos del centro de Cádiz, o bien a través de nuestra página web www.distrilascortes.es Las Cortes. Nuestra vocación es el servicio. Saludos cordiales en esta noche de viernes al comienzo de un nuevo programa cofrada en esta su casa 8 Cádiz Televisión. Antes de comenzar, quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los amigos que han seguido el programa especial con motivo del Día Crucis Jubilar Diosesano que celebramos el pasado sábado. También otro abrazo muy fuerte a todos los colaboradores que se acercaron para vivir con nosotros el paso de las hermandades por la plaza de San Juan de Dios en ese día histórico con motivo del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal desde Medina Sidonia hasta Cádiz. Vamos a dar primeramente una vuelta por el sumario para que vean que además de esta noticia son muchas las que os traemos preparadas. Hoy nos visita José Francisco Trigo, hermano mayor de la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada con el que abordaremos la inminente salida de la Virgen en su festividad. Las calles de la capital se llenan de fieles y cofrades para presenciar el Día Crucis Jubilar en el que participaron un total de 16 pasos de misterio. La Hermandad de la Buena Muerte traslada sus imágenes titulares hasta el Santuario de la Patrona ante el inminente cierre de San Agustín por obras. Humildad y paciencia hará lo mismo mañana sábado con sus imágenes que serán acogidas en la Iglesia de San Juan de Dios. La Borriquita presenta los actos y cultos con motivo de sus bodas de diamantes que se cerrarán con una procesión extraordinaria en julio del próximo año. Pues comenzamos con este programa especial que dedicábamos la pasada semana, el pasado sábado al Día Crucis Jubilar Dioses Sano y lo vamos a hacer con la recepción que tenía lugar en el Ayuntamiento de Cádiz presidida por el concejal David Navarro a los hermanos mayores de las hermandades que participaban en el Día Crucis como ya vamos viendo en imagen. También estuvimos visitando los templos, no todos pero sí casi todos, de donde salían posteriormente las hermandades y cofradías que también vamos a ver y vamos a terminar este primer bloque con la salida de alguna de las hermandades, tampoco pudimos desestar en todas pero sí estuvimos por ejemplo en la salida de la hermandad del prendimiento y también la hermandad del amor esta segunda de Chiclana saliendo desde la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Estuvimos también en la salida del Cristo de Medina Feli desde la iglesia de Santiago. Estuvimos también por el Campo del Sur con la hermandad del Huerto de San Fernando y como no con la hermandad de Afligidos también de San Fernando por las calles del Barrio del Pópulo. Disfruten con esta primera parte de los reportajes que tenemos preparados. ¡Gracias! 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 Dejamos algunos de los pasos caminando por Cádiz y pasamos a presentar al invitado que nos va a acompañar en el programa de hoy viernes 13 de julio nosotros que el hermano mayor del archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, Niño Jesús de Praga, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. No sé si Pepe Trigo, buenas noches. Buenas noches Pepe. No sé si lo he dicho bien porque cada vez el título de la hermandad es más grande porque también tiene más historia y más prestigio esta queridísima hermandad de la Virgen del Carmen. Pepe. Buenas noches José y muchas gracias. Bueno, solamente ha faltado el título de sacramental que es otro de los titulares de nuestra archicofradía. Bueno, vivíamos hace unos días el Viacrucis jubilar diosesano metidos ya prácticamente en las vísperas de la novena a la Virgen. ¿Cómo has vivido tanto el Viacrucis como el inicio, el arranque de la novena, que hay que decir que cada vez hay más público y está uno tan, que se le hace uno tan corto? Yo no sé, a mí me suele pasar, no sé si le ocurrirá al resto de los devotos. Sí, bueno, pues la preparación del Viacrucis también primero, ¿no? Porque hemos coincidido en esta semana pues con los montajes de las hermandades que salieron de nuestra Iglesia del Carmen, nuestro Padre Jesús en suprendimiento y nuestro Padre Jesús del amor de Chiclana y nosotros también al mismo tiempo montando el paso del Padre de la Virgen. Entonces ha sido una semana de un ambiente cofrade en el Carmen espectacular. Yo el Viacrucis pues lamentablemente no lo pude vivir como hubiera sido mi deseo, porque claro, como tú bien has dicho, comenzó con el primer día de la novena a nuestra Virgen del Carmen. Entonces ha sido un poquito así un poco extraño, ¿no? La situación del Viacrucis, pero bueno, de la medida de las posibilidades lo vivimos bien y con la alegría pues de que comenzamos un año más los cultos de este mes de julio dedicado a la Virgen del Carmen por excelencia, ¿no? Pues como vas a estar con nosotros y vamos a poner de vez en cuando algunos breves fragmentos de ese Viacrucis pues también en honor a Pepe Trigo, José Francisco Trigo Pérez, para que también disfrute un poquito con las hermandades que salieron el pasado sábado. Cuando llega el mes de julio, Pepe, Cádiz se transforma. La Alameda tiene otro color. Las espadañas del Carmen parece que se han soltado el pelo para tocar sus campanas en honor a la Virgen del Carmen, ¿no? Es una devoción que Cádiz lleva en su interior desde hace muchísimos, pero muchísimos, muchísimos años. ¿Cómo definirías tú la devoción a la Virgen del Carmen, a la estrella de los mares, a la reina del Carmelo en Cádiz? Yo definiría que es una de las devociones por excelencia de la ciudad de Cádiz. Se demuestra, como tú bien dices, en la novena, desde el primer día, una iglesia del Carmen que tú sabes que es muy grande, con mucha cantidad de bancos, donde caben muchas personas. Y que hay que ir expresamente, como a la iglesia de la patrona. Exactamente. Hay que ir, no te coge de paso. Como puede pasar con San Francisco o San Agustín, que pasas por allí, ¿no? Hay que ir expresamente allí. Y tú sabes, porque vas personalmente, desde el primer día, la iglesia totalmente llena, e incluso sillas que sacamos, que ponemos las naves laterales, que también se ocupan. Entonces, bueno, la devoción a la Virgen del Carmen es evidente, ¿no? Es una de las grandes, como he dicho antes, devociones de nuestra ciudad. Estamos viendo muchos fieles, Pepe, durante la novena, hasta el día 16, que la Virgen aparezca por el tintel de la iglesia del Carmen. Todavía quedan cultos y actos por celebrar, ¿no? Efectivamente. El próximo domingo, a las 8 de la mañana, tendremos el Rosario de la Aurora, presidido por el Sin Pecado de la Hermandad. Volveremos a hacer estación en el monasterio del Corpus Christi de nuestras Madres Carmelitas Descalzas, como lo venimos haciendo en estos últimos años. El mismo día 15, un día intenso, a las 8 de la tarde, en la novena, tendremos la función principal de instituto de nuestra hermandad, que nuevamente será presidida por nuestro señor obispo, don Rafael Sornosa. Y a las 12 de la noche, pues tendremos la felicitación a la Virgen, que es un momento precioso, íntimo, que yo animo a los garitanos a que acudan a ese momento de comenzar el día de la Virgen del Carmen con nuestra madre. Este año, la felicitación la tendrá el padre Juan Enrique Sánchez Moreno, hermano nuestro de la Hermandad, y delegado episcopal de Hermandad de Psicofradía. Es una manera de nuestra hermandad de estar presente en el aniversario que está celebrando nuestra diócesis. El padre Juan Enrique, ser un sacerdote diocesano, pues en su persona estará presente la diócesis, felicitando a nuestra Virgen del Carmen. Luego, el día 16, estará la Iglesia abierta durante toda la mañana. A las 12 de la mañana tendremos una celebración eucarística que preside también nuestro padre Juan Enrique Sánchez. A las 7 de la tarde habrá otra celebración eucarística, presidida esta vez por nuestro padre José Miguel, Carmelita Descalzo de San Fernando, y a las 8, pues la tradicional procesión de alabanza por las calles de la ciudad. Después le preguntaremos a José Francisco Trigo sobre esa procesión de alabanza de la Virgen del Carmen, pero yo creo que como una imagen vale más que mil palabras, ¿te parece que veamos el paso de palio de la Virgen en la procesión del pasado año? Por supuesto. Pues nos vamos ahora ante la Virgen del Carmen y su divino niño en la tarde-noche del 16 de julio, por supuesto, festividad de la Santísima Virgen del Carmen en Cádiz. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La gente lo suele comentar o están afianzadas o hay también hermandades de gloria de primera, de segunda, cariñosamente hablando, por supuesto. Yo pienso que no. Cada una en su sitio, para mí son todas en la misma línea. ¿Habéis notado, Pepe, la marcha, entre comillas, por supuesto, de los carmelitas del templo a la hora de organizar tanto los cultos a la Virgen como las sabatinas de cada semana y demás? Bueno, no es la marcha de los carmelitas del templo, sino el traslado quizá de la comunidad, que como tal no está, pero sigue existiendo presencia carmelita. No, 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 no. La iglesia, si bien no está en la disposición que estaba antes o que nos gustaría que estuviera, pero la verdad es que en la iglesia seguimos caminando y seguimos en el proceso de dar culto y de abrir la iglesia cuando podemos. Por cierto, que vamos a poner imágenes de la bendición del niño, de la nueva imagen del niño Jesús de Praga. Qué bonito que ha quedado y qué bien está entronizado en su altar. La verdad que sí, es una preciosidad obra de nuestro hermano también de hermandad, Luis González Rey. Sabes que fue donación de un hermano de la hermandad que se aprobó en Cabildo y que el obispado en la sección de patrimonio autorizó su puesta al culto y su bendición. Este hermano donó la imagen al niño Jesús de Praga junto con un asguar extraordinario de ocho o nueve equipos completos, la corona, el orbe que el niño lleva en la mano. Todo esto es consecuencia de la fusión que tuvimos en el año 2016 de la chicofradía del niño Jesús de Praga con nuestra chicofradía de la Virgen del Carmen. Y nosotros intentamos potenciar la devoción excelentemente carmelita descalza, por supuesto, al niño Jesús de Praga. Ya nosotros estamos encantados con un nuevo niño Jesús de Praga, lo queremos y ya está formando parte de nuestra familia. Sin olvidar, por supuesto, al anterior niño Jesús de Praga, al que todos queremos muchísimo porque muchos de nosotros nos hemos criado con él y que utilizaremos en las procesiones claustrales que celebramos los segundos sábados de cada mes por el interior del Carmen. Pues como decía yo anteriormente a Pepe y a todos nuestros telespectadores, vamos a seguir informando también sobre ese vía cruz y jubilar diosesano que se celebraba el pasado sábado en Cádiz. Y vamos a dividirlo en dos pequeños fragmentos. El primero de ellos es el que va a continuación. Pasaremos rápidamente a la publicidad, pero no se nos marchen porque continuamos con José Francisco Trigo, hablando también, por supuesto, de ese día grande, 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!